Hola amigos, espero que se encuentren bien. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan. Dentro del estudio de esta rama se encuentran los gases que es estudiado por la neumática y los líquidos que es estudiado por la hidráulica. Claro que dentro de esta también se encuentra la oleohidráulica. En este video nos vamos a centrar en el estudio de la hidráulica. La base fundamental de la hidráulica es la hidrostática, que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia el movimiento de los líquidos. Etimológicamente, la hidráulica se refiere al estudio del agua en tuberías. Además, de esta se deriva la oleohidráulica, que estudia a los fluidos en base a derivados del petróleo, como el aceite mineral, por ejemplo. Acá se muestra un circuito hidráulico, el cual se compone de un tanque o depósito, que se encarga de almacenar el fluido. Una bomba hidráulica, la cual convierte la energía mecánica en energía hidráulica. Nos proporciona una presión y caudal adecuado de líquido en el circuito. La energía mecánica que necesita esta bomba es suministrada por lo general por un motor eléctrico. Válvula de seguridad, es una válvula limitadora de presión. Cumple la función de evitar que aumente la presión en el sistema a un valor previamente definido. Válvula distribuidora, se encarga de controlar el paso y distribuir el fluido en todo el circuito. Cilindro hidráulico, es un actuador que realiza el trabajo deseado. Además de todos estos elementos, tenemos las tuberías, que es la red de distribución del fluido a diferentes puntos. Antes de continuar, voy a explicar algunos conceptos básicos como fluido, flujo, propiedades de los líquidos, magnitudes físicas y algunas aplicaciones de la hidráulica. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al ser sometida a un esfuerzo cortante o tangencial, no importa cuán pequeño sea. Todos los fluidos están compuestos de moléculas que se encuentran en movimiento constante. Como ya se había mencionado, este fluido puede ser gas o líquido, pero en la hidráulica solo se estudia a los líquidos. Un líquido tiene un volumen definido y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En un circuito hidráulico, este fluido puede llegar a todos los puntos gracias a la presión que se le ejerce. Se define como flujo a un fluido en movimiento. Hay dos tipos principales de flujos. Flujo laminar, que se caracteriza por un movimiento ordenado y suave. El flujo de este fluido se mueve en láminas paralelas. Mientras que un fluido turbulento se denomina al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, es decir, las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias se encuentran formando pequeños remolinos. También, un flujo puede ser permanente o estacionario, variable o transitorio. Veamos algunas propiedades de los líquidos que se consideran en la hidráulica. Incompresibilidad. Como ya se sabe, un líquido es poco compresible, por lo que en hidráulica se considera como incompresible. Además, si se ejerce una presión sobre un líquido, tal como se muestra, este también ejerce una presión igual en todas las direcciones del recipiente que lo contiene. La fluidez de un líquido está estrechamente relacionada con su densidad y por ende por su viscosidad. Peso específico, por lo general, se considera constante, aunque varíe la temperatura. También tenemos la isotropía y la cohesión. Magnitudes físicas. Las magnitudes básicas del sistema internacional empleados en la hidráulica son longitud, masa, tiempo y temperatura. De ellas se derivan las demás magnitudes importantes en la hidráulica y oleohidráulica, como son superficie o área, volumen, fuerza, presión, velocidad, caudal y otras magnitudes más. Veamos cómo se aplican algunas de ellas en circuitos hidráulicos. La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de superficie o área. Las unidades de la presión, según el sistema internacional, es el pascal, que es igual a newton entre metro cuadrado. En el circuito que se muestra, veamos cómo se transmite la fuerza y con qué intensidad. Voy a asumir que el punto 1 se ubica en el émbolo del cilindro pequeño, que para este ejemplo vendría a ser un bombín. El punto 2 se ubica en el émbolo del cilindro grande, que es el de trabajo. Entonces, la presión en el punto 1 se define como la fuerza aplicada sobre el émbolo del bombín por unidad de superficie del émbolo en contacto con el fluido. Y la presión en el punto 2 es la fuerza resultante que empuja al émbolo de trabajo hacia arriba por unidad de área en contacto con el fluido. Estas dos presiones deben ser iguales si es que se considera que el fluido es un líquido perfecto, y de allí se obtiene la relación de fuerzas y áreas tal como se muestra. Esta relación obtenida obedece al principio de pascal. Veamos cómo funciona rápidamente. Al bajar la palanca, el émbolo del bombín se desplaza hacia abajo y así envía el fluido al cilindro de trabajo. Al subir la palanca, el bombín succiona el fluido desde el depósito para ser usado nuevamente. Gracias a las válvulas antirretorno que se ubican en un punto estratégico, podemos realizar este trabajo. Cuando bajamos la palanca, las presiones en los puntos 1 y 2 son iguales. Para vaciar el fluido del cilindro de trabajo, se puede realizar abriendo la válvula reguladora. En un circuito hidráulico, también es posible evaluar el caudal en determinados puntos. Si la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de un recorrido, entonces podríamos decir que se cumple el principio de Bernoulli. Este circuito hidráulico es muy similar a los que se encuentran en un gato hidráulico que la mayoría de ustedes conocen. Posiblemente en un próximo video les explique detalladamente cómo funciona. Y para terminar con este video, veamos algunas de las aplicaciones de la hidráulica y óleo hidráulica. Aplicaciones industriales. Existe una infinidad de aplicaciones en la industria. Entre ellos tenemos en la automatización de procesos industriales, como impulsar, posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de la línea de producción. Aplicaciones en móviles. La óleo hidráulica es muy usada en este tipo de aplicaciones y lo encontramos mayormente en la maquinaria pesada. Aplicaciones aeronáuticas. Los encontramos en los alerones de los aviones, en trenes de aterrizaje, frenos, simuladores, equipos de mantenimiento aeronáutico, etc. Existen muchas aplicaciones más en la hidráulica en diferentes sectores, pero en este curso mayormente me voy a centrar en la aplicación de circuitos hidráulicos que son usados en las líneas de producción y automatización. Bueno amigos, esto sería todo. En los próximos días estaré subiendo más videos relacionados con este tema. Suscríbete al canal para estar al tanto de todo. Hasta luego. Bye bye.